¡Falleció la empleada del 7-11 que fue calcinada por su ex novio en Chulavista! El crimen no conoce fronteras. Las fiscalías de San Diego y Tijuana realizan alianza histórica. Las altas temperaturas están de regreso a la zona durante el fin de semana de Labor Day. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de noticias aquí en KSY Noticias. Los saluda su servidor Fernando Martínez, qué bueno que nos acompañe. Estamos concluyendo una semana más de información para usted en este servicio noticioso. Y lamentablemente falleció Amanda Bucanan, una de las trabajadoras que resultó víctima de un incendio provocado en una tienda de conveniencia en Chulavista. Vamos con Maciel Chaydez, nos tiene los detalles. Amanda Bucanan, la mujer que laboraba en esta tienda de conveniencia 7-11 que se ubica sobre la calle L y la calle Bratway aquí en Chulavista, perdió la batalla este jueves tras ser incendiada por su propia expareja una mañana de sábado mientras ella laboraba en este lugar. Fue este jueves que familiares y autoridades médicas decidieron desconectarla y así parar su sufrimiento. Esta mañana se encontraba personal de limpieza al interior de la tienda de conveniencia donde Amanda Bucanan trabajó hasta la mañana de este sábado pasado, antes de ser víctima de un incendio que le quemó el 80% del cuerpo, provocado por su expareja José Carlos Villanueva. Amanda era madre y amiga muy querida por la comunidad, quienes llevaron flores desde el incidente y le realizaron una vigilia de que se recuperara de sus heridas. Amanda había estado con soporte vital desde el día del incidente y fue este jueves que por decisión de familiares y médicos fue desconectada. Villanueva, de 47 años de edad, había sido su pareja sentimental y personas cercanas a Amanda mencionaron que él estaba acosándola desde hacía ya un tiempo, cuando ella intentó terminar su relación con él. Juan Villanueva compareció ante el tribunal a principios de esa semana donde se declaró inocente de los cargos de tortura, incendio provocado e intento de asesinato, cargo que ahora cambiará tras la muerte de Amanda. Según los fiscales, había estado planeando el ataque desde hace tiempo. La otra compañera de Amanda, quien también sufrió de quemaduras, se está recuperando. Villanueva permanece en prisión sin derecho a fianza y su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 6 de septiembre. Así también, la tienda de conveniencia abrirá sus puertas la próxima semana. Familiares y amigos también están recaudando fondos a través de la plataforma GoFundMe para los gastos de su funeral. Para KCY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Este viernes se reportó la desaparición de un infante de marina destacado en Camp Pendleton, lo que provocó una intensa búsqueda por parte del personal de esa base militar, apoyado por las autoridades locales. El joven Lance Bailey Cameron fue reportado inicialmente como desaparecido el pasado domingo 25 de agosto. Su madre dijo que habló por última vez con su hijo el sábado. El video de vigilancia de un bar en Carlsbad Village, donde se le vio por última vez, muestra a Cameron saliendo solo del lugar poco después de la una y media de la mañana, vistiendo una camiseta negra y jeans. Se informó que su mochila, sus anteojos y su teléfono fueron encontrados al día siguiente en la acera, afuera de un restaurante italiano ubicado aproximadamente a una cuadra de distancia del lugar inicial de la estancia del joven desaparecido. El gerente del restaurante confirmó que un miembro del personal encontró los artículos el domingo cuando abrieron y los entregó a la policía de Carlsbad. En la búsqueda participan las fuerzas del orden locales, hospitales y también funcionarios militares. Y la patrulla de caminos de California intensificó sus operaciones en las autopistas y los caminos en todo el condado de San Diego y en el estado, a partir de esta tarde para detectar a los conductores ebrios y bajo los efectos de las drogas, como parte de la campaña anual de la aplicación de la ley del fin de semana del día del trabajo. El operativo que dio comienzo a las 6 de la tarde de hoy concluirá a las 11.59 de la noche del lunes. En este periodo, todos los agentes disponibles se desplegarán para tomar medidas enérgicas de tránsito. Se invitan a los automovilistas a manejar sobrios y concentrados a fin de mantener todas las carreteras seguras. Se reportó que durante el periodo máximo de aplicación del fin de semana del día del trabajo del año pasado, del 2023, los agentes en todo el estado arrestaron a 1.064 automovilistas bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, en comparación con poco más de 900 detenidos durante el mismo periodo en el 2022. Cabe destacar que en total fueron 38 personas las que perdieron, las que murieron la vida en accidentes en todo California durante el fin de semana del día del trabajo del año pasado. Y esta mañana, esta mañana se llevó a cabo una alianza histórica entre las fiscalías de San Diego y la fiscalía de Tijuana para crear una red de apoyo binacional contra el crimen, como nos explica nuestra compañera Maciel Chaidez, reportera. Yo estaba indocumentada, tenía mucho miedo a reportar a las autoridades el abuso por temor a la deportación, o que me quitaran a mis hijos, pero todo este temor era basado en no tener información sobre mis derechos como sobreviviente y también como inmigrante. Así como Lisbeth, quien es sobreviviente de violencia doméstica en San Diego, hay 60 mil más casos de este delito en ambos lados de la frontera. Una situación que ha llevado a dos países a unir fuerzas para combatir el crimen que no conoce fronteras. Thousands of people cross the border every day between Tijuana and San Diego, both ways in order to go to work and to go to school. And there are victims among them and being able to serve them where they are and where their needs can best be met is very, very important. Summer Estefan, la fiscal del Distrito del Condado de San Diego, anunció este viernes el inicio de una asociación histórica con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado en Baja California, y One Safe Place, el Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado. Esto para combatir el crimen a través de una red de comunicación más amplia y compartida entre ambas naciones. Los delitos de tráfico humano y la violencia doméstica encabezan la lista de los crímenes que violentan a mujeres y hombres en ambas naciones. Creo que esto es muy importante resaltarlo porque hay muchos criminales que piensan que brincándose la frontera ya quedaron libres o quedaron impunes. En el caso de violencia doméstica trata de personas, vamos a estar pendientes de que sus delitos sean castigados. Así también durante esta mañana se renovó el Memorando de Entendimiento con el Consulado Mexicano en San Diego, un documento que oficializa los parámetros para poder compartir información y así eficientar los procesamientos criminales que involucran identidades binacionales. Entre las estrategias que han resultado de gran ayuda para localizar casos de violencia doméstica es el evento comunitario Cafecito Comunitario, que se lleva a cabo en One Safe Place, al norte del condado. Próximamente se abrirá un nuevo centro de justicia familiar al sur del condado, mismo que servirá a gran parte de la comunidad latina que vive en esta región. Las víctimas que buscan servicios en One Safe Place, donde el Consulado de México seguirá siendo un socio en el sitio, reciban ayuda culturalmente sensibles en su idioma nativo, que se centrará en la seguridad, la esperanza, la sanación y la justicia. En Baja California, tanto la fiscal general, María Elena Andrade, como la directora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Baja California, Magdalena Bautista Ramírez, se comprometieron con este convenio a colaborar y trabajar de la mano con las autoridades en San Diego para la resolución de crímenes transfronterizos. Bueno, estar en contacto con el tema de las investigaciones, intercambiar la información de las víctimas, inclusive, pues, como dijimos, a veces son delitos, pueden ser delitos binacionales, pero en México, si son ciudadanos mexicanos, podemos tener más acceso a información, inclusive con otros estados. Esta es una alianza histórica liderada por mujeres, que tiene como meta erradicar el crimen en la región San Diego, Tijuana. Para KCY Noticias, Maciel Chaidez. Y en otros asuntos, en otras noticias, alrededor de la una de la mañana de este viernes, los equipos de bomberos y rescate, la policía del puerto y la policía de San Diego, respondieron a varias llamadas al 911, informaron haber escuchado una explosión y haber visto llamas que se elevaban en una propiedad ubicada en East Harbor Drive. Se informó que los trabajadores de Nazco fueron evacuados, mientras los equipos de bomberos que respondieron apagaban el incendio, que al parecer comenzó cuando explotó un extractor de humo. La línea de gas del área fue cerrada y los equipos pudieron apagar el fuego después de unos 30 minutos. No se reportaron, afortunadamente, heridos en el aparatoso incidente. Y la ley que prohíbe las bolsas de plástico en los supermercados, redactada en parte por un legislador de encinitas, fue aprobada tanto por la Asamblea como por el Senado Estatal. La SB 1053 y la AB 2236 son proyectos de ley idénticos que pretenden cerrar una laguna en la prohibición en el Estado de California del uso de bolsas de plástico en los comercios, que se aprobó por primera vez en el 2014 y luego fue aprobada por los votantes del Estado en el 2016. La medida inicialmente permitió a las tiendas vender a los clientes bolsas de plástico más gruesas que se consideraban reutilizables y cumplían con ciertos estándares para su reciclaje. Sin embargo, 10 años después, pocas de estas bolsas se reutilizan o reciclan. En cambio, terminan en vertederos o contaminando el medio ambiente. De hecho, según los datos oficiales, la cantidad de bolsas de comestibles y mercancías desechadas por los californianos aumentó de 157.385 toneladas de bolsas de plástico el año en que California aprobó la prohibición de bolsas a 231.072 toneladas en el 2022, un aumento del 47%. Vamos a hacer por lo pronto una pausa comercial. No se vaya cuando regresemos. Hay quienes aumentarán las tarifas de los seguros para el hogar en un 34% en promedio. Y también las altas temperaturas luego de un respiro regresarán, parece ser, nuevamente a la región. Nomina tu negocio y gana una entrevista en televisión. Tu negocio puede ser el próximo protagonista en la comunidad. Si tienes un negocio hispano en San Diego que inspira a los demás, esta es tu oportunidad para brillar. Las tres mejores historias ganarán una entrevista en televisión abierta por el canal 50.1, exposición en nuestras redes sociales y un artículo con tu historia en nuestro... Gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Se está informando muy bien de seguro. Y en los próximos meses, fíjese que la mayoría de los propietarios de casas aseguradas de California, a través de la compañía Allstate, podrían sufrir un aumento en sus primas. El Comisionado de Seguros del Estado acaba de aprobar un aumento en las tarifas del 34.1%. Se trata del incremento más drástico de una aseguradora en California en los últimos tres años. Este aumento de tarifas recientemente aprobado se implementará en noviembre y afectará a más de 350 mil asegurados en toda California. Un portavoz de Allstate declaró que los valores más altos de las viviendas y los costos de reparación, junto con el clima severo más frecuente, conducen a pagos más altos para ayudar a sus clientes a recuperarse, por lo que se necesitan ajustar las tarifas. Y el Departamento de Policía de San Diego informó que realizó un arresto en relación con un homicidio ocurrido en mayo del 2023 en Ocean Beach. En el comunicado de prensa, el departamento detalló que la víctima de 35 años estaba de pie en una acera en Newport Avenue la noche del 10 de mayo del 2023, cuando un hombre se le acercó y lo golpeó, dejándolo inconsciente. Aunque fue llevado a un hospital para recibir ayuda, murió a causa de las heridas. Ante esto, la división de homicidios del departamento se hizo cargo del caso y con la ayuda de imágenes de videovigilancia del asalto y el atacante, los detectives lograron identificar al sospechoso. Se trata de Andrew Restrepo, de 36 años, quien fue finalmente arrestado y puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar este penoso caso, sin lugar a dudas. Y vamos a nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. La NASA ha decidido reacinar a dos astronautas del próximo viaje de SpaceX para hacer espacio a los dos astronautas que están varados en la Estación Espacial Internacional. Nick Haig de la NASA y Alexander Gorbanov de Rusia volarán en septiembre hacia la estación y regresarán en febrero junto con Sonny Williams y Butch Wilmore. Williams y Wilmore no podrán regresar en su cápsula Starliner de Boeing debido a problemas de propulsores y fugas de helio. Los astronautas Sinek Harman y Stephanie Wilson, quienes inicialmente iban a volar en el próximo viaje de SpaceX, han sido desplazados, pero podrían participar en futuras misiones. Esta decisión subraya la continua cooperación entre la NASA y los cosmos, intercambiando asientos en vuelos espaciales. Después de retirar los transbordadores espaciales, la NASA recurrió a empresas privadas para enviar astronautas al espacio, iniciando con SpaceX en 2020. Un juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexander de Moraes, amenazó con cerrar las operaciones de X, antes conocido como Twitter, en Brasil. Esto si Elon Musk no designa a un representante legal en el país dentro de 24 horas. Este ultimátum es parte de un conflicto continuo con la plataforma sobre la libertad de expresión y la desinformación. Anteriormente, X había anunciado la eliminación de su personal en Brasil, alegando amenazas de arresto a su representante legal por parte de Moraes. La Corte Suprema notificó a X de esta orden y advirtió que la no conformidad podría resultar en la suspensión de las actividades de la red social en Brasil. Con esta disputa, son notorias las tensiones sobre la regulación de las redes sociales y la libertad de expresión en Brasil, donde las normas son más estrictas que en Estados Unidos. Bien, y Andrés Manuel López Obrador, que se decía un protector de los migrantes, pues sin embargo, su administración se caracterizó por ser un muro para las personas en contexto de movilidad, a fin de cerrarles el camino rumbo a los Estados Unidos. En el ocaso de su mandato, aquí le tenemos un recuento de lo que sufrieron los migrantes en su travesía con ese gobierno. Vamos con Yolanda Morales, nos reporta. Amanecimos en Tapachula, aquí donde comienza nuestra patria, ese límite. Al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se promovió como defensor de los derechos de los migrantes y se pronunció en repetidas ocasiones en contra de la militarización de la frontera. No se resuelven los problemas con muros, ni militarizando la frontera. Eso que acaba de anunciar, que está pensando en militarizar la frontera, eso que es una amenaza. Sin embargo, y en los hechos, el gobierno federal desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte. Se documentaron denuncias de abusos por parte de las autoridades en contra de los migrantes. Desde que salí de mi país fue bien difícil porque al cruzar Guatemala había muchos retenes, nos pedían dinero para podernos dejar pasar. Los abusos se registraron en distintos puntos del territorio nacional contra migrantes mexicanos y extranjeros. Yo siento que estoy vulnerable aquí, sin apoyo de nadie. En Monterrey tuve problemas, tuve problemas con migración, policía municipal, fiscalía. Los constantes cambios en las reglas de Estados Unidos para la solicitud de asilo político fueron también un factor que generó un nicho de oportunidad para los criminales. El crimen organizado se dio de cuenta que tenían sus citas, entonces los secuestraron y luego los mismos secuestradores estaban llamando a los familiares. Mira, ella tiene cita para cruzar y si no me das este dinero ahorita va a perder su cita y no va a poder entrar. Para los analistas como el doctor José María Ramos, que es especialista en la relación México-Estados Unidos, la próxima presidenta de México tiene un gran reto para conciliar la contención y la movilidad humana en la frontera. Al margen de que sea Trump o sea Harris, estamos viendo que el tema de inmigración es un tema de la agenda interna de Estados Unidos. Eso es evidente, incluso superando un poco los temas económicos. En ese contexto, la nueva administración va a seguir teniendo una serie de presiones internas, internacionales o bilaterales. Y ahí el reto de la soberanía es cómo planteas su propia agenda o qué puedes plantear a partir de fortalecer la contención migratoria. Defensores de los derechos de los migrantes hacen un llamado a la próxima presidenta para que instruya a las autoridades migratorias y corporaciones policiacas para que no abusen de los migrantes. Ahorita que están haciendo del CBP-1 que pueden ellos tramitar desde el sur de México y todo, le pido a AMBLO que por favor nos ayude, o a Claudia Scheman, la nueva presidenta que viene, porque pues esto va a abrir la puerta para que vean mucha extorsión. Se necesita fortalecer a la fiscalía, a la fiscalía, tenemos inmigrantes que ha pasado, si quieres hacer una denuncia ante la fiscalía normalmente no procede, no quieren proceder. Y en algunas fiscalías, si haces tu denuncia y quieres hacer una denuncia, te dicen, ¿sabes qué? Pues dame 5 mil pesos. A 33 días de que Claudia Scheman asuma como la primer presidenta de México, existe una gran expectativa sobre cuál será su política migratoria y si continuará la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras del país. En Tijuana, para aquellas y huay 50 en San Diego, Yolanda Morales. Bien, y en este ocaso sexenal en México, en Tijuana, cientos de personas, trabajadores del Poder Judicial, acompañados de familiares y amigos, marcharon la tarde de ayer jueves en señal de protesta a la controvertida reforma judicial que pretende la elección a través del voto popular de los jueces, ministros y magistrados. Los manifestantes, con vestimenta negra, manera de luto, flores y un ataúd con la leyenda Descanse en Paz la Justicia, partieron desde las oficinas del Poder Judicial Federal, ubicadas sobre el Boulevard Paseo de los Héroes, en la zona Río, hasta el Centro Cultural Tijuana. De manera silenciosa, recorrieron las calles de la zona Río con veladoras en una manifestación que aseguraron ser totalmente pacífica con el fin de dar a conocer a la sociedad los graves daños de esta reforma. Tras llegar al Centro Cultural Tijuana, Matilde del Carmen González Barbosa, magistrada de circuito, externó que existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia, pero con un Poder Judicial independiente. Recuerden, todos somos Poder Judicial, Poder Judicial contra peso nacional, Poder Judicial sin partido ni color, independencia judicial, garantía nacional. México, entiende, mi trabajo te defiende, México, escucha, esta es tu lucha. Sin Poder Judicial, ¿quién te va a parar? Por ser imparcial, nos quieren afectar, juez independiente es de carrera judicial. Nuestra lucha es por ti. Así es el ocaso del sexenio del presidente Manuel López Obrador. Cuando regresemos, las altas temperaturas, luego de un respiro, regresarán nuevamente a la región. Temperaturas más altas nos esperan para San Diego y en unos momentos le contamos los detalles. Continuamos. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúnan los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherstation para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. Ya de regreso con usted, vamos directamente a la acción de los deportes con nuestro compañero Javier Torres. La delegación mexicana representante en las Olimpiadas Paralímpicas del país 2024 cerró el primer día de competencia con la jalisciense Aide Viviana Cévez colgándose la primera medalla de plata en la disciplina de paranatación en los 100 metros en dorso con un tiempo de 2 minutos, 21 segundos y 79 centésimas. En el segundo día de competencia, la delegación mexicana logró colgarse dos medallas más, una lograda por Rosa María Guerrero Cázares, quien le da a México la primera medalla de bronce en el lanzamiento de disco con un registro de 25-81 metros. La natación logra su segunda medalla de plata en los 100 metros libres con Ángel de Jesús Camacho Ramírez con un tiempo de 1 minuto, 22 segundos y 32 centésimas. Nunca he estado en un escenario tan grande como este y menos con público. El llegar aquí a unos Juegos Paralímpicos con público sí me agobiaba. O sea, ayer en la noche estaba, en la noche no podía ni siquiera ni dormir. O sea, se supone que me dormía a las 9 y media de la noche. En 9 y media hasta la 1 no pude dormir por andar pensando en esto. Pero finalmente me agobi más tranquilo porque se logró el objetivo. Como te dije, con público, el escenario perfecto, aquí están mis familiares viéndome, me agobiaron un tiempo increíble. Pues realmente me siento muy feliz y contento de haber ganado esta medalla. Cholo de Tijuana se enfrenta a Novia al equipo de León en un clásico que se llevará a cabo en el Estadio Caliente. Cholos se encuentran empatados en el tercer lugar de la tabla con tres equipos más con 11 puntos después de seis jornadas de la Liga MX, logrando eliminar los fantasmas de la derrota en los torneos pasados y pensando por primera vez en muchos años en la Liga del Fútbol Mexicano. Bueno, somos conscientes de la importancia que tiene este partido, este rival, para la afición, para el club y así lo afrontamos. Como un partido especial, pero sobre todo centrándonos en lo nuestro, sabiendo que creo que se están haciendo bastante bien las cosas, nos estamos sintiendo muy fuertes, sobre todo en casa y bueno, creo que nos toca seguir haciéndonos sentir fuertes, seguir imponiéndonos con nuestro estilo, con nuestras características. Todo parece ser que en maldición de los empates y derrotas es turno del equipo León, que se encuentra en una mala racha con cuatro empates, una derrota y sin conocer la victoria, a lo que Cholos es el favorito para llevarse los tres puntos en casa y dar alegrías a la afición. Para que es de Guadeportes, Xavier Torres. Gracias a Xavier Torres por la información deportiva y aunque de repente se siente un ambiente más fresco en la zona como el de esta mañana, el verano aún no ha terminado del todo. Se informa que este fin de semana de azueto por el Día del Trabajo en los Estados Unidos, una alta presión se moverá hacia el este, permitiendo la entrada de una baja presión a la zona costa de California, lo que aumentará la brisa y dará paso a un ambiente más fresco en nuestra región. A medida que pasamos la página del calendario a septiembre, el patrón meteorológico estará trayendo de nueva cuenta el calor del verano a la región, junto con los primeros días del nuevo mes. Ya que estamos en estos temas, es tiempo del tiempo. Vamos con Victoria Macías. Bienvenidos al reporte del clima. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en Keyes de Guay Noticias y lista con toda la información del pronóstico. El tiempo que podemos esperar para este fin de semana y para la próxima semana. Así que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la información? Aquí en las áreas montañosas en Julian podemos esperar temperaturas altas en los 90 grados Fahrenheit, en lo que son el Cajón y Pahue, 86 la temperatura promedio. Temperaturas más moderadas para San Diego. Chula Vista, 76 será la temperatura promedio. Tijuana, 77. No habrá gran cambio en lo que son las áreas costeras al norte. Temperaturas de 76 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué nos espera por zona en lo que es San Diego? Aquí en los desiertos, 109 la temperatura, unos grados más altas en comparación de ayer. Soleado estará el clima, al igual que las montañas, con una temperatura de 90 grados Fahrenheit, 86 parcialmente soleado para los valles. Áreas costeras, temperaturas más moderadas en los 76 grados Fahrenheit, con nubosidad en la zona. Para el día de mañana sábado, podemos esperar que la temperatura se sienta alrededor de los 72 grados Fahrenheit, parcialmente soleado, mínimas de 69 a partir de las 7 de la mañana. Máximas de 76, las temperaturas estarán agradables a estas horas del día. Podemos esperar mínimas de 72 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 75%. Veremos el amanecer a las 6 con 23 de la mañana y el atardecer más temprano a las 7 con 13 de la tarde. En el pronóstico extendido de sábado a martes de la próxima semana, podemos esperar que continúe la nubosidad. Podemos esperar también máximas que alcancen su punto máximo entre los 76 y 82 grados. De nueva cuenta, regresarán los días soleados para la próxima semana de miércoles a viernes. Temperaturas altas entre los 83 y 84 grados mínimas de esta semana hasta la próxima, entre los 68 y 71 grados Fahrenheit. Y este mes de la herencia hispana queremos conocer a los hispanos de nuestra comunidad que han emprendido un negocio en San Diego. Cuéntanos la motivación para emprender tu negocio en San Diego y los obstáculos que superaste para alcanzar el éxito. Las mejores tres historias recibirán una entrevista en KSY Noticias. Para participar, visita ksy50.com. Muchas gracias a Victoria Macías por la información del clima y pues con esto concluimos nuestra edición de hoy. Gracias por su atención y recuerde aquí lo esperamos el próximo lunes con todas las noticias desde luego para usted en KSY Noticias. Pásela bien, cuídese mucho, un fuerte abrazo, descanse, que tenga muy buenas noches y un feliz fin de semana. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.